La entrevista con Delby Santos, él es dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, periodista de la provincia Santa Bárbara de Samaná. Y con él vamos a conversar acerca, básicamente de un tema que es, digamos, su buque insignia, si lo pudiésemos decir así. Se trata del tema del peaje. Delby, saludo, buenos días. Gracias. Doctor, muchas gracias, señora Carolina, a todos los amigos teleseguidores. Inicio felicitando al grupo Telenor, mi grupo, por tener un espacio como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Se evidencia a distancia la cercanía que tienen con los teleseguidores. Excelente. Gracias a ti por la felicitación. Bueno, mira, hay un tema que ha sido debatido, que ha provocado incluso un tapón de proporciones mayúsculas recientemente. Creo que fue el viernes pasado, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Me refiero al tema del peaje de la carretera Juan Pablo II que conecta Santo Domingo con Samaná. Así es. Lo que ha venido ocurriendo es que durante un tiempo han sido tergiversadas las intenciones del expresidente Hipólito Mejía de acercar Samaná a Santo Domingo. Como ocurre con San Francisco y con la zona este, ni se diga. Tienen autovías brillantes, de fácil acceso. A partir del 2006, del 2004, el expresidente Mejía tuvo las intenciones de conectar Samaná con la ciudad. A 2006, 2007, ya entró en vigencia un contrato amañado que contenía autopista Santo Domingo-Samaná, Juan Pablo II como destacas. Son 106 kilómetros de Santo Domingo hacia las terrenas. Una autovía mal hecha. No reúne bajo ninguna circunstancia la categoría de autovía porque son solo dos carriles. Tiene unos 26 o 27 puntos ciegos. O sea, al ser dos carriles, los vehículos se encuentran de frente y al tener muchos puntos ciegos, eso refleja que no hay forma de comprobar quién viene de allá para acá y viceversa. Yo venía ahora mismo de Santo Domingo hacia acá y pude comprobar que en 113 kilómetros uno no se encuentra con un vehículo de frente por la autopista Duarte. ¿Cuánto pagué? 60 pesos. Y entonces decimos que de Santo Domingo a las terrenas hay que pagar aproximadamente 1.100 pesos. ¿Es una cifra escandalosa? Una ida. Una ida. Una ida. Estamos hablando de que para transitar de Santo Domingo a Punta Cana, 168 kilómetros, casi al doble de Santo Domingo las terrenas, se paga 300 pesos para ir, 300 para salir. Delvis, ¿qué es lo que está pasando o qué pasó en la carretera Samaná-Santo Domingo? ¿Por qué tan elevado? Todo aparenta indicar que ese contrato tiene gente malintencionada, que además de tener el peaje más costoso, el peaje físico, también tiene una cláusula abusiva en el artículo 11 del contrato que obliga al Estado a pagarle una determinada cantidad de dinero por concepto de los vehículos que la empresa contemple que transitarán al año. O sea, el dueño del colmado del frente le dice al que le vende, yo te voy a pagar, es más, no te voy a pagar nada, pero si yo no logro vender, tú como quiera tienes que pagarme la mercancía que pudiste comprar. David, aparentemente yo veo algo detrás de todo esto y es que hay personas dentro de este contrato que tienen muchos vínculos de poder porque no se sabe, está oculto y ningún gobierno le quiere entrar. Danilo va a las terrenas, le hacen el pedido y promete revisar el contrato. El actual candidato Gonzalo va a las terrenas y le dice que eso va a estar revisado y que se va a rescindir ese contrato y que se va a hacer de nuevo. Sin embargo, nada pasa, todo se queda en silencio. ¿Quiénes están detrás de este contrato? Las investigaciones que hemos realizado comprueban que hay gente muy vinculada al gobierno del expresidente Leónel Fernández y a este gobierno. Y también, a pesar de que soy miembro del PRM, gente vinculada al gobierno del expresidente Hipólito Mejía. ¿Que está en el PRM ahora esa gente? Yo soy del PRM. No, la gente que está vinculada del gobierno de Hipólito está en el PRM. Sí, sí, están en el PRM. ¿Y por qué el PRM no lo denuncia? Y también vale destacar que el contrato fue una maniobra del exsecretario de Obras Públicas, hoy canciller Miguel Vargas Maldonado. O sea, es una clase política que no importa de qué partido sea. Pero hay nombres, hay nombres, ¿se sabe quiénes son? Por el momento sí hay nombres porque el contrato está firmado. Hay empresas. Sin embargo, hay cierta discrecionalidad en el sentido de que se debe continuar investigando. Porque se ha dicho que la empresa es una empresa colombiana, que es la concesionaria. Sí, en principio se conformó un consorcio de capital dominicano y capital colombiano. Entonces, Luis Jaramillo, un pasado secretario de Obras Públicas del gobierno de Álvaro Uribe de Colombia, fue el que en principio dio la cara. De ahí en adelante han ido cambiando los ejecutivos de ese consorcio dominico colombiano y todavía el anonimato le envuelve, le envuelve. ¿Qué es lo que se solicita, doctor Fulvio? Que el Estado Dominicano, esos 4.500 millones de pesos que va a entregar este año por concepto de peaje sombra, una cláusula abusiva que contempla el contrato, que lo devuelva en obras y servicios para la provincia de Duarte, para Samaná, para Anagua, para Salcedo, para todo el nordeste, para Monteplata, que también está cerquita, porque nosotros hacemos una auditoría visual y comprobamos que el Estado Dominicano no le devuelve a esta región al año lo que les regala a esta gente por concepto de peaje sombra. Y eso es un abuso. Eso no se puede continuar aplicando. Para este año 2020, el Estado Dominicano completará nada más y nada menos que la suma de 21.200 millones de pesos. Se ha pagado varias veces. ¿Cuánto pudo costar la carretera? La carretera, según la información que entregan los concesionarios, fue de 10.500 millones de pesos a 11.000. O sea, ya el Estado Dominicano, por concepto de peaje sombra, les ha devuelto dos veces el capital invertido. Sin embargo, esto es aparte del grueso que ellos cobran cada día y que han cobrado durante 10 años por concepto de peaje físico. Yo asumo que ya esta gente han cobrado esa autovía tres veces, lo cual constituye un abuso y no se sustenta bajo ninguna racionalidad. Y eso está provocando, tal como lo hemos alertado en varias ocasiones, una hecatombe social que en cualquier momento va a sangrar en esa autovía. ¿Cuál es el tiempo en que se hizo la concesión? ¿Cuántos años? Sí, la concesión, conforme establece el contrato, son 30 años. ¿30 años? 30 años. ¿Sólo van 10? Sí, van 10. El contrato vendría cumpliéndose por ahí por 2044, 2045. Ya, ya. En ese sentido, si continúa al ritmo que lleva de aquí a eso, el Estado le habrá pagado aproximadamente 600 mil millones de pesos a una gente que invirtieron supuestamente 10 mil millones. Además de que habrían cobrado ellos aproximadamente 350 mil millones de pesos, lo que significa que a 2044, cuando venga a cumplirse la concesión... 9, no, no, 600, tú dices, serían 900 mil millones. Efectivamente, casi mil millones de pesos habrán cobrado gente que supuestamente invirtieron 10 mil millones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ese es el negocio más rentable que se ha hecho desde el empresariado con el Estado Dominicano. El señor que limpia zapato allá afuera, a quien le guardamos todo el respeto, si hubiese estado en condición al momento de que se otorgó esta concesión, calificaba para la construcción de esta carretera. ¿Por qué? El Estado figura como garante para la toma de préstamos en bancas internacionales. Se utilizaron terrenos de dominicanos a los cuales todavía no se le ha pagado. Al día de hoy, ustedes transitan y encuentran miembros de la seguridad nacional, del ejército dominicano y demás cuerpos armados. O sea, ustedes dicen, ¿y qué fue lo que hicieron? El 80% del asfalto fue tomado a crédito a nombre del Estado Dominicano para arrojarlo en esa autovía. Eso te iba a decir. Fue evaluada la autovía. Tiene 19 puntos, si mal no recuerdo, que tienen vicios de construcción, que no están a la altura de una autovía. Lo grave de esto es que fue hecho con préstamos. Sí, 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 claro. Que también tenemos que pagarlo. Sí. Y el peaje sombra también tiene que pagar el pueblo con los impuestos. También, sí. Y también el usuario tiene que pagar el bendito peaje ahí físico. Es un abuso, de verdad, que eso no se consigue. Por todos los lados, es un atraco. Sí, es un atraco. Es como una casta de mafiosos que se han unido para atracar a un pueblo. Pero hay una cosa aquí. Lo han hecho. Y es el tema del contrato. El contrato es ley de las partes. Sí, señor. Dice, por regla, el derecho civil dominicano. En ese sentido, ¿podrá el Estado dominicano válidamente desembarazarse? Usted sabe lo que yo le propongo, doctor, como estudiante de Derecho, al Estado que cometa el delito de violar el contrato. Óigame. Oiga, mandándolo a delinquir. Sí. Viola el contrato. No, no es un delito como tal porque es simplemente no cumplir con el contrato que se descanta por el lado civil, no por el penal. Pero bueno, vamos para que la gente lo entienda. Que cometa el delito. Vamos a incumplir. Exacto. A incumplir civilmente. Sí. Sométanos al tribunal que les venga en gana. Vámonos al tribunal de la Haya. Y que nos condenen. Nosotros hemos comprobado que cualquier condena que nos pongan al año nos sale más económica que cumplir con el contrato en este momento. Claro, claro. Y otra cosa, es una de las vías más peligrosas y que más vida ha costado. Sí. Tú entiendes. Ha habido mucho. Así lo comprueba la DGC mediante un estudio que realiza. Es la autovía en la que el menor tiempo se ha muerto más. La vida humana también ha sido desastrosa. Entonces, nosotros quisiéramos que en un próximo gobierno, que lo encabece quien sea, y yo quiero que sea Luis Abinader, que no se continúen cometiendo este tipo de errores en contra de la población. Porque estamos hablando del regalo de 17.500 millones de pesos. Pero estamos hablando de que en las terrenas al día de hoy, los jóvenes de la Escuela Pedro Mir tienen que tomar docencia dos días por semana. Porque no hay espacio para alojarlo. Estamos hablando de que en las terrenas al día de hoy, el polo turístico más importante de la región no tiene un hospital. Estamos hablando de que en Samaná, en Juana Vicenta, Cabo Rojo... Han dado más de siete picazos. Sí, han dado muchos picazos, pero no hay la ejecución. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Un hospital vale el 2% de lo que el Estado les regalaría a esta gente al año. Pero también se ve como si hubiera cierto interés para que esa zona no se desarrolle turísticamente. ¿Tú crees, Fulvio? Por tantas restricciones y este caso de esta autovía, digo, caramba, cuidado, si también no quieren que se desarrolle esa zona con tanto potencial que tiene. Pudiera ser también. Yo que tenga que viajar de Santo Domingo a las terrenas inmediatamente me pienso ir por ahí. Pero cuando me hieren con ese peaje... Oye, pero bueno, vamos a ver otra cosa que no hemos visto en la entrevista tuya de Luis. Sí, doctor. Y es el tema de qué beneficio ha traído, porque todo en la vida no es malo definitivamente. Sin lugar a dudas. ¿Qué beneficio ha traído? Acercamiento con la ciudad. Con la capital. Con Santo Domingo. Que no es la gran cosa, porque no pensar en los tapones de la capital. Pero está bien. Es allá que hacen los cheques. Sí, sí, claro. Supongamos que cualquier ciudadano de cualquier lugar del país... El turismo no ha aumentado en la zona producto de la cercanía que tú acabas de mencionar. No, nosotros estudiamos el turismo y hemos comprobado que en los últimos años, a partir de la entrada en vigencia de esta autovía, el turismo ha descrecido, ha bajado. De manera sorprendente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lamentablemente la gente la utilizó en principio, pero como dice Fulvio, se desmotivaron. Porque no es rentable para una familia de Santo Domingo, que puede irse a Juan Dolio, que puede irse a Boca Chica, que inclusive se va a Punta Cana y aprovecha las ofertas para venir a las terrenas. Y a veces, producto de la carestía que conlleva el precio de los peajes y también encarece los demás servicios, a veces lamentablemente nos ponen desventaja con los demás destinos. Mira, el viernes, el viernes cuando se produjo el tapón, yo venía de Santo Domingo, bueno, fui a la capital, pero me fui por acá, aquí de San Francisco, y pero andaba con un señor de Sánchez. Me voy a reservar el nombre porque es un señor de Sánchez, vive, hace vida, bueno, es de Sánchez. Y él me decía, yo le comentaba el hecho, pero hay una queja de los peajes. Dice, mira, yo prefiero pagar los peajes caros y tener en 103 kilómetros juntarme con la capital, porque yo tengo familia en la capital, mis hijos están allá, tengo algún tipo de negocio, y para mí no importa que los peajes estén caros. Lo que quiere decir que hay una población que ve la bonanza o la ventaja en la carretera. Yo le voy a decir lo mismo, yo estoy de acuerdo con esa cercanía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no podemos bajo ninguna circunstancia acogernos a una desigualdad tan grande con todos los demás municipios del país. No es posible que Sánchez no tenga desde el Estado la garantía de acercarse a Santo Domingo y que tenga que pagar 20 veces más que San Francisco, que Constanza, que Santiago. No se concibe. Bueno. Bueno, señores, ustedes vieron a Delvis Santos, este pico de oro, como le decían al famoso arzobispo Meriño. ¿Te acuerdas de...? Bueno, periodista, conductor de programa también. Sí, miembro de la familia Telenor. Miembro de la familia Telenor, que ha venido hasta nuestro programa a hablarnos de este problema, que es un tema interesante, no solamente para Samaná, Sánchez, Las Terrenas, sino también para todo el país por el tema del peaje sombra, lo que hemos pagado por algo que realmente el costo de construcción no lo compensa con creces, lo que se ha cobrado hasta ahora. Gracias, Delvis, por estar con nosotros. Encantado. Estamos a la orden siempre, ya tú sabes, este programa es tuyo también. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido desde mañana. No se vayan. De mañana.